Bueno, vamos a ver, el caso NOS yo creo que es una sentencia. Yo la valoración que tengo que hacer es que para mí lo importante, si ahí este es un paso, pero para nosotros, para Compromís, y ahora hablo un poquito desde mi partido político porque hemos estado trabajando eso, para nosotros, fíjate, lo importante es el tema de la financiación del partido y es un tema que había algún elemento en el caso NOS, pero fundamentalmente es un tema que se va a tener que ver. ¿Qué queremos? Nosotros queremos una cosa que vamos a trabajar por encima de ella y es que se devuelva hasta el último euro que haya podido, que ha sido supuestamente sustraído del municipio, del ayuntamiento de Valencia, de la Generalitat, y en eso estamos trabajando. Y el tema del caso NOS es un paso en ella. La persona que me has comentado ha salido exonerada, pero no se han acabado sus pasos por la justicia.